¡Hola, Scorpio! Hoy es domingo 31 de mayo de 2020 y si sientes que estuviste en una temporada en donde las cosas parecían no estar a tu favor, eso quedará en el pasado a partir de ahora, porque serás testigo fiel de que en la vida las cosas pasan por un motivo concreto. Y serás ahora alguien nuevo o nueva, porque vivirás una experiencia simplemente maravillosa y celestial. Eres tan hermoso como ser humano, especialmente con tu familia y con tus verdaderos amigos. Eres capaz de quitarte el pan de la boca para dárselo a quien te ha tenido en una situación de recepción absoluta, o sea, en alguien que te haya cuidado y que te haya, sobre todo, pues hecho parte de su vida y de su familia. Pero también, Scorpio, como todo arácnido, sabes defenderte de la maldad. Por eso las cosas no tienen justicia para ti hasta que descansas. Querrás darla a tu manera. Trabaja un poco el tacto al momento de hablar, porque hoy hay una tensión con Mercurio con respecto a algunas áreas relacionadas con tu signo. Mira que a veces lanzas algo de veneno, pero cuando lo recibes tú de vuelta, no sueles ser tan tolerante como deberías. A veces ahí te saturas, pero es tu naturaleza, no te preocupes. Vas a querer ponerte al día con muchas cosas. Eso está desde visitas médicas, regalos a familiares, como compras para ti, sea lo que sea, y eso será simplemente porque sientes que es importante llenar de detalles a tus seres queridos. Si estás en un país en el que no se puede salir a la calle y, por lo tanto, no puedes salir de compras, vas a tener que, pues bueno, hacer ciertas cosas desde casa, desde internet. También puedes volver a tener contacto con una persona de la que haces tiempo no sabías nada o casi nada. Incluso alguien que pudiste dar por perdido o por perdida. Esto no tiene por qué ser 100% hoy, puede ser en un espacio de tiempo, porque sí que es cierto que este lapso astral de los reencuentros con alguien es más largo. Por lo tanto, alguien puede volver a tu vida en forma de pareja o, si ya estás en pareja, obviamente no, en forma de amistad. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud, estás en un punto en el que sentirás una considerable mejoría si estás padeciendo o has estado sintiendo de dolores o molestias en la parte hepática del cuerpo, la zona del hígado. Entonces, trata de llevar el reposo correspondiente. No salgas del tratamiento que puedas estar siguiendo si fuese tu caso o de la dieta impuesta por el especialista médico y podrás ver los resultados más pronto de lo que imaginas. Pero ten un poco de paciencia. Recuerda que este tipo de enfermedades no se quitan de la noche a la mañana. Por eso, la paciencia será importante en estos momentos. Obviamente, si no estás padeciendo de nada de esto, no es una predicción de que vayas a padecerlo, sino de que hoy, astrológicamente, es tu área un poquito más sensible. Por lo tanto, ¿qué puedes hacer? Pues alimentarte adecuadamente para prevenir dolencias en esa zona. Intentar no beber alcohol. No te digo nunca, sino pues de forma muy, 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 muy ocasional. Pero sobre todo, pues cuidarte, en definitiva. Prevenir. Para el tema laboral, posiblemente pases por un momento de tensión en el lugar donde trabajas, tanto sea físicamente ahora como si estás teletrabajando. Pero son cosas que suceden porque existen comentarios y actitudes de superiores que te hacen tener esa idea en la cabeza. Pero no te angusties. Las cosas pasarán en poco tiempo y volverás a tener tu tranquilidad absoluta. No te agobies, querido Scorpio. Los problemas son parte de los días lluviosos para que luego el sol pueda salir más resplandeciente que nunca. Pero si no aprendes a disfrutar del proceso, entonces se puede extender y pasar a la tormenta tropical que dure muchísimo tiempo. Tendrás una especie de cercanía con una persona de tu sexo opuesto, en la cual puedes coincidir en muchas áreas de trabajo y, por lo tanto, puedes ser un excelente aliado o aliada. Para el tema económico-financiero, recibirás noticias de una persona lejana. Puede ser de una ciudad lejana o incluso del extranjero, si conoces a alguien. Y, por lo tanto, entonces la noticia la recibirás de una forma muy agradable que te llegará con algo realmente importante que no pensaste que tuviera una solución rápida. Me refiero a algo con algún hecho legal, con algún proceso legal que puedas estar teniendo pendiente. Puede ir a hacer el traspaso de una propiedad, cobrar una herencia, que de estas cosas no que vaya a fallecer alguien ahora, sino de estas cosas que a lo mejor llevan alargándose años y años. Si fuese tu caso, si llevas esperando tiempo algo similar, la verdad es que se va a producir lo más pronto posible. Tendrás mucha abundancia económica si aprendes a administrar tus ingresos extras que estás por recibir, ya que de lo contrario no tendrás tanto dinero por mucho tiempo. Si eres prudente en tu economía, tendrás comodidad por tiempo ilimitado. Y para el tema del amor, aunque sientes que tu vida sentimental se ha vuelto algo áspera y monótona, estarás por vivir una experiencia que te demuestra todo lo contrario. Eso será una enseñanza importantísima, porque verás que tratas en muchos días de encontrar una persona que te quiera, pero estás dejando de lado el amor más importante, que es el de tu familia. Aprovecha este tiempo en soledad para que le dediques más tiempo, valga la redundancia, para que puedas manifestarte de diferentes formas más allá de lo físico y lo material. Recuerda que las parejas van y vienen, la familia se queda siempre. Si ya tienes una pareja estable, tienes una personalidad y un carácter muy marcado, Scorpio. Por eso, cuando tu pareja siente o ve que no eres del todo romántico o sentimental, abres un espacio grande entre los dos, lo que conlleva más distancia, más reserva y más frialdad. Acuérdate del signo amoroso que eres. Si quieres que la pareja funcione, tendrás que ceder un poquito y abrir tu mente para trabajar de forma conjunta y diferente. Mira que son errores que pesan, así que no te dejes llevar por ellos. Para el tema de los solteros, si estás soltero o soltera, a veces se te acercan las personas con manifestaciones sentimentales y solo ven que tú te asustas o que te alejas. La verdad es que cuando quieres tener pareja se te nota mucho, pero cuando quieres estar soltero o soltera, la verdad es que no hay nadie que pueda atarte a nada, sobre todo porque piensas en las malas relaciones del pasado. Entonces, no estás hecho para todavía abrirte al amor. Date tu tiempo, que ya llegará. Vaya que sí llegará. Para el tema energético, tu energía está moderada, así que siempre que hagas algo en el día de hoy, trata de ponerle la mayor creatividad y el amor para que el resultado sea formidable. De esa forma, podrás sin duda trabajar con buenas energías y todo lo que termines te servirá para formar un paso más en ese proyecto que tienes tiempo trabajando, pero todo eso, por supuesto, dependerá solo de ti. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el carisma que tiene ese don de eliminar todo lo malo de tu vida. Y eso es algo que muchos envidian porque no consiguen saber imitarte. Siéntete orgulloso o orgullosa de ti y de lo que tienes. Mira que hay personas menos afortunadas. Si mantienes esa mentalidad, tendrás muchas más bendiciones en tu vida. En negativo, cuidado con creer que la persona que se manifiesta en sus sentimientos lo hace para provocar daños en tu vida. A veces dudas de los sentimientos auténticos de las personas y eso hace que al final se alejen de ti y te sientas menospreciado o menospreciada, cuando es todo lo contrario. Te quieren. Evalúa cierta conducta y déjate llevar por el amor, por el cariño. Que la gente que te quiere no es solo de pareja. Te pueden querer un montón de gente a tu manera. Claro que sí. También ten cuidado y deja que tus pensamientos negativos abarquen poquito espacio mental. No permitas que se expanda. Porque cuando no te das cuenta, dejas de hacer algo que te va a producir grandes satisfacciones por permitir que lo malo te invada. Estás permitiendo mucho tiempo de perder cosas valiosas por autocastigarte diciendo que algo va a salir mal. Para los estudiantes, no permitas que las personas hagan por ti cuando tienes una voluntad propia por conseguir tus propios méritos. Si estás estudiando y estás al máximo de capacidad, no bajes la guardia y sigue adelante con todo. Que vas muy muy bien. Y por último, en las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis. Tienes un día muy bonito, muy feliz y con muchísima estabilidad. Segundo lugar, con personas del signo de Cáncer. Tenéis conversaciones fuertes, muy... cuando digo fuertes me refiero de intensidad positiva, con muchas ganas de hacer cosas, con muchas ganas de mejorar las situaciones. Y en tercer lugar, con personas del signo de Sagitario. Hoy tienes un día radiante, armonioso y tranquilo, con una capacidad de liderazgo absoluta. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que es solo por hoy y solo si discutes. Te deseo que tengas un día brillante. Hasta mañana, Scorpio.